A ver, ¿de verdad estamos diciendo que Lucas está muerto? ¿Le mataron? No, no puede ser. ¡No puede ser! ¿Se lo cayeron, no? ¡Oh, my gosh! Estaba practicando mis trucos. Hay que parecer que todo era real. Soy un genio, hasta ni respiraba. ¿Sabes la alegría que tengo? De no tener que verte todos los días la cara. Porque si de algo estoy seguro que esta vida es que me voy a morir. Y que nunca, escúchame bien, que nunca más voy a trabajar con un cretino como tú. El director tiene razón. O sea, ¿sí sabes que eres un idiota? ¡Qué mala onda!